¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, familias de Sala Rosa! Hoy con la Seño Maca trajimos una actividad para que puedan hacer en familia. Pero primero vamos a cantar una canción de las manitos. ¿Se animan? Vamos a guardarla a la una, a las dos y a las tres. Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitos, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. ¡Muy bien! ¿Estas manos ya están preparadas? ¿Qué es la Sala Rosa? Miren lo que vamos a necesitar. Una hoja, cartón o diario, un poquito de café con agua que nos puede preparar cualquier adulto. Si no tenemos café podemos hacerlo con té o también mate cocido. ¿Sí? Lo que tengamos en casa con un poquito de agua. ¡Mmm! ¡Qué rico el té! A ver el café. ¡Qué rico! ¡Mmm! Vamos a preparar las manitos. Ya están preparadas porque le cantamos una canción. Ahora sí, ¿vamos a jugar? A ver, vamos a dejar nuestras huellitas. También podemos dejar nuestras manitos. A ver... ¡Qué lindo! ¡Qué rico olor! ¡Riquísimo! ¡Es parecido a lo que hicimos del jugo! ¿Se acuerdan? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué olorcito rico! A ver... ¡Qué olorcito rico! ¡Miren! 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 ¡Miren!